A continuación, los Casagrande. Esta semana prepárate para una verdadera casa de locos, donde el caos es cosa de familia. No te pierdas una verdadera casa de locos. Una nueva serie de verdad. Esta semana de lunes a viernes a las 7. Y ahora nos vamos a publicidad. Con CreaArt pintas tu obra maestra siguiendo los números y colores. Luego la enmarcas y el resultado es increíble. CreaArt. A descubrir. SuperThings. Descubre las nuevas Secret Pace. Protege el Kazumi y equipa a tus kits con sus nuevas armas más poderosas. ¡Empieza la batalla! Y ahora los Power Arms con brazos flexibles y muy poderosos. Llega todavía más lejos con batallas espectaculares. Secret Pace y Power Arms de Magic Box. Rosa, muévete. Hecho. Verde, apártate. No puedo, estoy bloqueado. No saldré nunca de aquí. Rush Hour. Diversión sin fin. Enciende tu mente con ThinkFun. Con CreaArt pintas tu obra maestra siguiendo los números y colores. Luego la enmarcas y el resultado es increíble. CreaArt. A descubrir. ¡Ya estamos de vuelta! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Ja, ja, ja! Tu esponja favorita, toma el mando, porque Bob Esponja. Campamento Coral y el show de Patricio Estrella se unen juntos en... ¡Sigue a la esponja! No te pierdas el estreno de tus aventuras favoritas de fondo de bikini. La próxima semana de lunes a viernes a las 5 en Nickelodeon. Y ahora nos vamos a publicidad. ¡Gracias! Con Creart pintas tu obra maestra siguiendo los números y colores. Luego la enmarcas y el resultado es increíble. Creart. ¡Hazte estudiar! ¡Flopies! Se transforman en sirenas. Detalles en sus colas que cambian de color. Las Flopies sirenas lanzan chorritos de agua. ¡Flop, Flopies! Dino, 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 car, car, car. Ya están aquí los nuevos huevos de dinosaurio. ¡Sorpresa! ¡Construye tu propio dino! ¡Bueno, T-Rex! ¡Soy super fuerte! Se transforman en vehículos. ¡Ese soy yo! Dino, 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 car, car, car. Dino, 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 car, car, car. Switch & Go Dino Sorpresa. ¡Descúbrelos! ¡T-Rex! ¡Ya estamos de vuelta! Soy paliente. Soy decidida. Soy intrepida. Soy fuerte. Soy inteligente. Soy extraordinaria. Esto es extraordinario si esta es mi historia. Hola, soy Noah. Tengo 14 años y soy bailarín de danza contemporánea. Bailar siempre ha sido mi pasión. Me enamoré de la danza contemporánea porque es una forma de expresarme y sentirme libre sin que nadie me juzgue. Me hace feliz y me ayuda a sentirme mejor si he tenido un mal día. Mis profesores me inspiran y me ayudan a mejorar como bailarín cada día. Uno de los movimientos más difíciles que tuve que aprenderme para un baile fue un back handspring. Pero al final lo conseguí y ahora puedo hacer back handsprings, back tacks y cualquier back flip que se te ocurra. Cuando empecé a bailar sentía que estaba solo. Pero ahora hay muchos chicos bailarines y siento que tenemos una comunidad de baile que es como una segunda familia. Me encanta quedar con mis amigos porque todos nos apoyamos los unos a los otros. Mis padres son mis mentores. Siempre me ayudan a ser mejor. A veces otros niños me piden consejo y yo les digo que el baile requiere trabajar muy duro, pero cuando por fin clavas un movimiento que llevabas mucho tiempo practicando, la sensación es genial. Sientes que lo has conseguido. Para ver más niños extraordinarios entra en nuestra página web Extraordinarios de Nickelodeon. ¡Sale! ¡Viva la ciudad!